Este es un momento complejo, difícil. Estábamos en el verano y el turismo funcionaba brillantemente, el dólar estaba sujetado por el gobierno, la Federación Agraria se movía por afuera de la mesa de enlace por primera vez en años, la Presidenta estaba por viajar a China a desarrollar un viaje de características fundamentales para la diplomacia y la economía argentina. No había saqueos, no había rebeliones policiales. Y en medio de ese verano estalló esta ofensiva judicial con una denuncia, ya se ha dicho, jurídicamente insostenible y políticamente disparatada, o sea, disparatada, sin sentido. Y luego ocurre la tragedia. El marco perfecto para crear lo que sabemos es lo que antes se llamaba golpe blando y Carta Abierta bautizó clima destituyente. Yo creo que la realización serena, fundamentada, organizada que esta reunión de Carta Abierta con un texto que discutimos minucioso y democráticamente revela que estamos en una situación difícil, lo confirma. Pero creo que pone lejos los índices del pesimismo. Estamos de pie. El gobierno está de pie y no nos van a volver. Un gobierno que está enfrentando en los últimos meses una profunda batalla por la reforma judicial hecha a través de los mecanismos institucionales para que haya una verdadera república. La república, compañeros, es de las mayorías, nueve de las minorías que nunca utilizaron ni los propios textos republicanos para sostener una estructura democrática del país. Nosotros, las mayorías populares de este país, la historia de este país trabajó por eso. El gobierno tenía ese enfrentamiento, capitalizado, digamos, desde el otro lado por los jueces federales, y eso se desbordó hacia la SIDE y sus relaciones promiscuas con la justicia. Este choque con la justicia es la continuación por otros medios de la lucha del gobierno con los monopolios mediáticos y con las fuerzas concentradas del campo y de otros sectores. Es parte de la tarea de transformación. Si no queremos, como dijo un presidente norteamericano, no queremos calor, no nos metamos en la cocina. Pero si queremos reformar el país vamos a tener que pelear bastante. Y eso es el problema vigente de hoy. Y los sectores que tienen el control fáctico del país no quieren renunciar a sus privilegios y usan todos los medios legales y los ilegales para enfrentar ese proceso de cambio. Es evidente que la decisión del gobierno, retardada por cierto, muy retardada, pero imprescindible de introducir los cambios en la SIDE aceleró todo este operativo que estaba planteado hace tiempo. Tenemos ahora de vuelta, otra vez sobre la mesa, el tema de la causa AMIA. Y diría también la causa de la Embajada de Israel, las bombas, los atentados terroristas que tienen vinculaciones con temas nacionales e internacionales. Tenemos que trabajar por articular esos dos temas. Hay un derrumbe clave de la presentación judicial. No voy a ser totalmente orgánico, pero creo que hoy tenemos que buscar distribuir todos los argumentos y reiterarlos. Una descalificación de la presentación por el juez de la causa, que no es un juez de justicia legítima. Una descalificación por una autoridad internacional que no es un representante del antiimperialismo levinista. Y hubo dos jueces que no tienen simpatía ni forman parte de los supuestos o reales elencos judiciales que simpatizan con el gobierno que fueron corriendo la causa porque no funcionaba. Creo que nosotros, muchos de los que estamos acá, seguramente hemos leído, aunque sea una vez, la presentación. Yo creo que Carta Abierta tiene que hacer distribuir por su sistema informático la denuncia y tenemos que discutirla porque lo que se está haciendo es no discutirla y ver las insensateces, incoherencias que hay ahí adentro. Nosotros no le tenemos ningún miedo a esa denuncia y queremos discutirla. Lo que no quieren discutirla y quieren convertir el destino de la República en un caso judicial son esas minorías que hoy están actuando de manera significativa. Queremos que la justicia investigue en los dos temas y de hecho esas instituciones que tanto defienden son las que con autonomía están trabajando porque ni la fiscal, ni la jueza, ni los que intervienen en la causa, ni los fiscales, ninguno de ellos son partidarios del gobierno. Este es el momento en que la investigación AMIA debe darse vuelta y empezar de vuelta otra vez a fondo con todos los recursos. No se puede parar ese tema. El juicio tiene que hacerse y transmitirse. El juicio de encurrimiento. Y la Corte, la querida Corte Suprema de Justicia debe cumplir su deber. Hoy debería darle al país un informe de qué es lo que tiene de la bomba en la Embajada de Israel. Y tiene que trabajar para descubrir los culpables. Seas quien el juega. Nosotros estamos enfrentando el tema destituyente con el funcionamiento de las instituciones, con todas las dificultades, con las reformas que queremos hacerle, que tienen sentido y las estamos haciendo dificultosamente, porque un poder las aprueba y el otro las golpea, en el medio de un proceso electoral. Nosotros tenemos elecciones de año y va a haber elecciones que en la fecha que está prevista no las van a adelantar. No van a sacar a la presidenta. No van a ser anuncios a un ministro y vamos a tener un proceso electoral donde hay que discutir todo. Esto también, pero el destino del país. Porque quieren oscurecer el debate político sobre el destino del país en las elecciones. El tema Irán fue planteado como un tema geopolítico. Y hoy Irán habla con los Estados Unidos, o mejor dicho, los Estados Unidos con Irán, para resolver el tema famoso nuclear. Y hace pocos días, por supuesto, la televisión argentina no lo dio, pero otra televisión latinoamericana sí, hubo un enfrentamiento, una situación muy violenta que hay en el Líbano, entre Jibolá y el Estado de Israel. Hubo muertos en ambos bandos, en el entierro de los muertos de los soldados israelíes. Habló el primer ministro Netanyahu y dijo que Israel no veía bien el acuerdo que las potencias querían hacer con Irán por el tema nuclear. Bueno, ahí hay una llave de toda la lucha y de las contradicciones en las potencias y en las naciones sobre los temas que aquí están planteados. La carta dice muy bien que hay que enfrentar el antinamismo, el antinamismo, el antinamismo. Acá y afuera. Por eso queríamos una reforma de la Constitución. Para que lo laico esté presente. Lo laico no enfrenta ninguna creencia. Iguala las creencias. Les da sentido. Enfrenta el fanatismo. Nosotros tenemos que ser firmes defensores de esto e impedir que se ataque que los que han sido en el país los propulsores del antisemitismo ahora enarbólen las banderas del antinamismo. Y también nosotros tenemos que ver qué está atravesando la República. La presidenta debe haber llegado o de estar por llegar. Viene de China. Es un enorme esfuerzo de la política exterior. Que no resulta de ninguna manera simpático para las posiciones de los Estados Unidos. Es un acuerdo importante porque es un acuerdo que los chinos llaman y nosotros hemos llamado firmándolo un acuerdo estratégico. Es cierto también que no se trata porque hemos discutido muchas veces esto de un renacer de la revolución. China es hoy una potencia capitalista. O sea, no todo lo que nos traiga va a ser fácil para nosotros pero lo que se está planteando nos permite a nosotros salir del aislamiento internacional a los que nos quieren someter las fuerzas de ese capitalismo financiero internacional y los Estados Unidos. Por lo tanto, si nosotros estamos con China no quiere decir que no planteemos internacionalmente una posición enérgica frente al terrorismo internacional, al Estado Islámico, que no sabemos de dónde ha surgido y que no enfrentemos también a aquellos que le dicen Sara Putin y parece que quieren llamar presidente republicano al rey de Arabia Saudita y a todos los reyes suelos que están allí amparando las peores prevaricaciones en Medio Oriente. Nosotros tenemos que aplicar en nuestro país y seguir aplicando el programa que ha desarrollado este gobierno. Tenemos que sostener una seguridad, una inteligencia, información inteligencia que sea nacional, no subordinada a ningún servicio, ni a la CIA, ni al Mozar, ni al Británico, ni al Chino o al Luz. Y por eso, también tenemos la seguridad y fuerzas policiales que le estén subordinadas a la DEA o al FBI o a quien sea. Tenemos que trabajar eso en el campo regional y sudamericano. Y tenemos que trabajar el tema de la defensa nacional con fuerzas armadas que estén vinculadas en el marco de UNASUR. Tenemos que identificar, nosotros no tenemos nada que hacer en el tratamiento interamericano si estén esa recíproca. Nosotros tenemos que estar en la alianza sudamericana que es una alianza de paz, es una alianza que no es ofensiva. Eso es lo que se quiere golpear ahora. No quieren que tengamos ni defensa ni inteligencia nacional propia. Nos quieren subordinar a esas fuerzas y a esas potencias mundiales. Y creo que nosotros tenemos que luchar para no perder el eje en el tema electoral. Nosotros tenemos que lograr insistir en que los candidatos kirchneristas auténticos se unifiquen y se coordinen para presentar una sola opción y batallar frente a una oposición que está hoy planteando alternativas como la de unificar a todo el proyecto opositor en una no unión democrática. Eso es lo que ha pasado en estos días. Por eso Carrió utilizó y fue el político que más hizo política. Se juntó con Macri y está presionando a Sanz y en la convención radical del 14 de marzo para que se pasen allí y luego lo van a correr a masa de que ha dicho cualquier cosa la diputada Carrió pero visto lo que ha dicho antes de Macri pensemos que ahí están planteando esas ideas. Y nosotros tenemos que no agraviar no insultar comprender explicar y tener paciencia. Nosotros tenemos personas a las que hay que reconocer su gran capacidad y su contribución. Es hora de que nosotros aunque tenemos una administración profesional y política por Horacio Berbisti reconozcamos el papel que ha cumplido en estos últimos años. y que también reconozcamos que un periodista que ese sí es independiente porque no es nuestro como Santiago Donen le ha hecho una contribución al país con toda la análisis y también de manera republicana y democrática tenemos que defender a esas mujeres que la Procuradora es posible que hagamos observaciones que se han hecho con inteligencia aspectos de la Carta pero este no es el único texto que va a publicar Carta Abierta creo que ya deberíamos trabajar en otro texto que planee sobre otros aspectos de la realidad nacional sobre el cual Carta Abierta es un apoyo importante para miles de cuadros dirigentes del país que necesitan este trabajo nuestro no es que sea mejor que sea superior es el laburo nuestro entonces hagámoslo bien yo creo que la Carta debe salir como está con los ajustes que se han planteado me parece me parece que esos ajustes pueden hacerse perfectamente podemos discutir también si no queremos sacar esto y hacer otra cosa a mi me parece que esta Carta con esos ajustes puede funcionar perfectamente pero necesitamos trabajar otros textos sobre los temas que hemos planteado acá porque el país necesita que nosotros digamos cosas de manera más clara más firme más significativa más programática nosotros debemos defender las acciones que ha hecho nuestro país hay una decisión que tomó el gobierno nacional hace pocos días y que la difundió en un comunicado oficial el ministerio de defensa tuvo una reunión con la comisión militar china con la cual se tiene un acuerdo y se decidió fabricar un vehículo blindado para la fuerza de paz argentino-chilena Cruz del Sur un vehículo blindado no es un tanque pero es un vehículo de transporte de tropas eso significa que vamos a tener un armamento no producido de las potencias capitalistas centrales subraya una autonomía ¿por qué el Perú con la posición que tiene puede tener equipamiento militar chino y la Argentina no? la Argentina tiene que tener autonomía en defensa tiene que tener autonomía de inteligencia tiene que tener autonomía en las fuerzas de seguridad y tiene que reforzar este proyecto para que en las elecciones de este año tengamos la continuidad que nuestro pueblo reclama y que podemos hacerlo si tenemos decisión y tenemos optimismo vamos a hablar bueno gracias